Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Civilization VI, aquí con nuestra campaña con Egipto. Y bueno, en el capítulo anterior iniciamos una guerra contra los sumerios. La verdad es que hemos sido muy agresivos porque les declaramos la guerra prácticamente comiéndonos un gran penalizador por peligrosidad. Pero bueno, tampoco nos preocupa dado que las civilizaciones que quedan las superamos ampliamente en cuanto a tecnología militar. Aunque bueno, aún así habrá que andarse con cuidado. Y nada, la guerra ha empezado muy bien, ya nos hemos hecho conquist en los primeros turnos de la guerra. Y nada, estamos asediando también la gas. Y nada, tenéis pinta de que esta guerra debería ser bastante sencilla de ganar, al menos en teoría. Así que nada, vamos a comenzar pasando de turno porque como siempre lo hemos dejado ya acabado. Y nada, ahora vamos a dirigir las tropas que han tomado Kiss hacia Nipur. Y aquí vamos a terminar de tomar esta ciudad. Que no le debía quedar mucho porque ya le hemos echado unas cuantas bombas. Vale, pues tenemos construido el Big Ben. Pues muy bien. Otra maravilla más que hemos conseguido concluir. Y pues maravilloso. Bueno, vale, pues habrá que elegir una nueva producción. Vale. Estoy pensando que por aquí aún nos quedan bastantes cosas. Y a ver qué ciudad podría ser la óptima para construir alguna de estas cosas. Bueno, iré, cada vez que tengamos que construir algo, tengamos la oportunidad de construir algo y iré revisando a ver si permiten construir las maravillas que quedan. Y aquí de momento en Memphis vamos a construir algo que nos dé más servicios a poder ser. Ya que, bueno, parece que vamos alto de ello. Y por ello la ciudad nos está creciendo todo lo que debería. Así que un teatro se supone que nos debería dar más servicios. Vale, además aquí obtendríamos uno más de cultura. Así que lo vamos a construir allá al fondo. Vale, muy bien. Siete turnos hasta que se termine ese teatro. Tampoco me parece una cantidad excesiva. Y vamos a enviar este espía a Roma, me parece a mí. Sí, vamos a enviarlo. Vale, y ahora tú te vas a poner a construir... A ver, ¿qué te mando construir yo? No tienes problemas de alojamiento, aunque creces muy lento, eso sí. Tiene pocos campos esta ciudad, me parece a mí. Solo tiene por aquí esto y esto. Igual podríamos comprar esta casilla y sacar un trabajador que trabaje por aquí algunas cosas. Pero bueno, antes me voy a centrar en alguna otra cosa. Quizá una alcantarilla a la larga nos puede venir bien. Aunque todavía es pronto. ¿Qué tal un complejo de ocio? A ver, un momento. La Alhambra necesitaba... No, el Coliseo era... Necesitaba... Ya no hay acento a un distrito de complejo de ocio. Vale, pues podríamos construir... Un complejo de ocio, por ejemplo, aquí. Y construir aquí el Coliseo. Porque luego la Alhambra... Bueno, lo ideal sería no centrarse en construir los edificios solo para construir después maravillas. Porque quizá no sea la mejor idea. Vamos primero mejora por... Ah, sí. Si ya sé yo lo que quería construir aquí. Aquí queríamos construir un aeródromo. Que no se nos olvide, es verdad. Pues nada, vamos a construir esta casilla y vamos a poner aquí un aeródromo. Se me estaba olvidando completamente que habíamos dicho que aquí construiríamos... Un aeródromo, lo dijimos en el capítulo anterior. Y eso, se me había estado olvidando. Vale. Aquí en Tebas también te faltan servicios. Como no podía ser de otra manera, por supuesto. No nos vendría mal empezar a crear por aquí algo como este ejército. Lo malo es que todavía tenéis muy poquita producción. Pues venga, unos mosquetes. Vale. Y podemos coger otra idea económica más. Perfecto. Vale, pues... A ver si hay algo que nos diera más servicios. No veo nada. Esta quizá no nos vendría mal. Esto de oficinas coloniales nos daría un 15% más de crecimiento por prácticamente todas las ciudades que tenemos. Porque casi todas están fuera del continente original. La verdad es que hay muchas cosas que nos interesarían. Pero quizá me coja esto para empezar, que nos da 4 de oro más. Porque a la ruta comercial eso puede ser bastante. Así que bueno, vamos a coger esto. Quizá luego más adelante lo cambiemos. Vale, muy bien. Me hace esperando órdenes. Vale, por aquí han huido la caballería que había. Bueno, pues vamos a seguir atacando. Hasta que nos sea fácil tomar esta ciudad. Tienen murallas un poquito más grandes, me parece. Ah, mira. Ya podríamos tomarla. Bueno, pues vamos a asaltarla. Y con esto tomamos pues la segunda ciudad de esta guerra. Perfecto. Conservar la ciudad, por supuesto que nos servo esta ciudad que ya es... Bueno, tenía un tamaño bastante grande cuando la habíamos atacado. Ahora ya es más pequeña. Vale. Este corpse lo voy a mandar hacia aquí. Ah, no, perdón. Este corpse lo vamos a necesitar para tomar esta ciudad. No lo había pensado. Pues mejor te vas a venir hacia acá. Tú te vas a aproximar aquí. Y tú te vas a recuperar. Vale, podemos... Bueno, vamos a esperar. Y luego iremos mandando... Esta división de artillería y esta de cañón de campaña la iremos mandando hacia la capital sumeria que es Uruk. Vale. Podemos elegir aquí producción. Madre mía. Hemos dejado esta ciudad bastante arrasada. Vamos a reparar el granero para empezar. Vale. Estamos a punto de acabar la infantería. Vale, pues nos pondremos a producir alguna cosa de infantería. Hemos mejorado otra vez nuestra tecnología de agricultura. Cada granja que construyamos junto a otra aumentará la producción de ambas. Recomiendo hacer esto tan a menudo como podamos. Pues muy bien. Esto nos va a dar mucha producción de alimentos. Y de forma predecible. Sus partes deben ser estándar. Y por lo tanto sustituibles. Vale, perfecto. Pues juego de arbalística. Arma antiaérea. Y ametralladora. Sin duda, la tecnología avanza a pasos agigantados. Vale, estoy mirando. Eseo de transmisión. Esto nos daría bastantes puntos de grananes artistas. No vendría mal. Aunque me gustaría bastante usar la ametralladora. Bueno, vamos a ir mirando por la radio y después inventaremos la ametralladora. Vale. Y tú te vas a reparar. Vale, por aquí tenemos un comerciante. Que lo vamos a enviar a donde más producción nos dé. Joder. Que va a ser aquí. A Lyon. Madre mía. Aquí tenemos que sacar poder con los malditos bárbaros. Vamos a sacar enseguida un... Algo de ejército ahí para coger con esos bárbaros. Porque ya me han tocado las narices demasiado. Vale. Venga, vamos a hacer esto. Vale, aquí ya podemos construir ese pozo petrolífero. Perfecto. Además nos ha dado un euroica. Muy bien. Tenemos nuestra primera producción de petróleo. Con esto se supone que podremos producir ya tanques. Madre mía, cómo nos han dejado esto. Bueno, están atacando a un corpse. Que no nos olvide. Y tiene una tecnología muy atrasada. Así que no nos han hecho casi nada de daño. Les vamos a atacar. Ahí va. ¿Y esto? ¿Dónde nos han capturado la unidad? ¿Qué unidad nos han capturado? Me podría haber llevado al sitio, ¿no? ¿Han podido ser los bárbaros ahora que lo pienso? Sí, porque los constructores que había por aquí ya los habíamos agotado. Bueno, pues no sé qué ha sido, pero... El caso es que han agotado nuestra... Nos han capturado una unidad. Bueno, vamos a atacar aquí. Si eliminamos esa catapulta casi de forma instantánea. Madre mía, el corpse. Qué bien funciona. Vale. Por aquí podemos atacar a esta caballería. Además está en un campamento. Vale, pues... Ahí tiene bonificadores para defenderse. Pero si le atacamos desde la distancia, esos bonificadores van a haber menos. Vete aquí. Siendo la superioridad tecnológica, está siendo clave. ¿Tú ya te has recuperado? Madre mía, qué rápido. Pues muévete aquí. Vale. Seúl. Te vas a venir... A la capital. Vale. Estamos haciendo aquí una planta de producción eléctrica. Y en el capítulo anterior recordemos que hicimos aquí un aeródromo. El primero con el que cuenta nuestra civilización. Estoy mirando a ver dónde más ha salido petróleo, pero no encuentro. Ahí va. Estos bárbaros. Nos están jodiendo y bien. Esa unidad, en cuanto podamos... En cuanto lleguemos a una zona patria, pues... La reforzaremos, pero claro. De momento no podemos. Aquí hay un gran artista. Si luego capturamos, pues... Lo podremos usar, así que vamos a intentar que así sea. Y estos dos cañones de campaña los vuelve a funcionar también. Ahora. Vamos a ver qué se ha aparecido aquí. Bueno. Luego lo movemos. Vale. Por aquí no me acuerdo que te había mandado a construir, pero el caso es que lo has acabado. ¿Qué podríamos construir aquí? Un taller no serían muchos turnos. ¿Estaría más producción? Pues venga. Y aquí, lo dicho, vamos a sacar... Joder. Es que nos han dañado todo, ¿eh? Yo daba por hecho que... Madre mía, los bárbaros de las narices. Aquí es lo que nos han capturado. Madre mía. Que les ha parido. Deberíamos haber atendido el tema de los bárbaros mucho antes. Porque ahora nos van a tocar mucho las narices. París tiene una buena producción. Ahí va. Así que les vamos a... A mandar... Joder. Un momento, por favor. Es que odio esto de que me vaya dando saltos. Así que le vamos a mandar... Que cancele un momento lo que está construyendo. Que era la... La torre Eiffel. Y que produzca, pues... Esto de infantería, por ejemplo. Madre mía, los bárbaros... Además, es eso. Estos de Kabul habían enviado tropas a acabar con ellos. Pero han debido de ser derrotados, me parece a mí. Porque antes tenían muchas más tropas. Pues... Menudo... Apaño nos han hecho aquí, ¿eh? Nos han destruido muchísimas cosas. Esto nos va a costar mucho arreglarlo. En fin. Deberíamos haber acabado con esto antes. Y aún nos siguen tocando las narices. Vale. Bombardea... Uruk. Tú de momento, pues, no puedes hacer más. Vale. Eso casi ya... Me falta... Bombardearlo más. Así que, bueno. Lo vamos a dejar así. Tú por aquí. Ah, mira. Un anfiteatro. Sí, vamos a construir aquí un anfiteatro. Vale. Ahí va. Cuántas perlas hay por aquí. No me había fijado. Por aquí también. Ya no son solo gaviotas lo que llega a nuestras costas. Si construimos un centro turístico costero, podemos beneficiarnos de esta nueva atracción al océano. Un mundo sin radio es un mundo sordo. No sé muy bien a qué se refería con lo del océano. Pero sin duda me ha despertado la curiosidad. Luego lo miraremos. A ver qué nuevo edificio hemos debido desactivar. Y lo dicho, ya tenemos la radio. Ay, qué poco queda para el plástico. Vuelo avanzado. Tampoco vendría mal. Además se desactivaría el... Uy, va, y cohetes. Joder, cuánta cosa. No sé si hacer primero... Vamos a ir primero por el vuelo avanzado. Ya sé que dije que investigaría la balística, pero me parece más curioso eso. Ahí va, y aquí... Pensaba que de un golpe les iba a dar de arriba, pues parece que no. Bueno, pues en el siguiente. Ahí va. Vale. Aquí vamos a... Espera, vamos a hacer una cosa, ahora que lo pienso. Ya me he cabreado. Vamos a comprar una unidad. Y aquí lo mismo. Esto lo que pasa es que no te avisa cuando tienes la oportunidad de disparar. Y si me hubiera avisado a tiempo, lo hubiera usado antes. Madre mía, qué caro es esto. Pero tenemos mucho dinero. Y a mí estos hombres ya me han cabreado. Así que vamos a comprar cosas. Y... Bueno, aquí porque esta infantería ya está empezada. Tú mejor vas a acabar la torre Eiffel. Que nos hacía ilusión acabarlo. Y sí, y aquí voy a sacar también una infantería. Ya sé que vale muchísimo. Pero mira. Nos sobra el dinero. No vamos a gastárnoslo en nada. Así que podemos. Por aquí el hangar. No nos interesa. Pues vamos a ponerle el proyecto de investigación. Por aquí también has acabado tus cosas. Ah, mira. El Senal de Venecia. Pues lo vamos a hacer. Ahí, bueno. Pues aquí. Vale. Un momento. No. Tú te vas a quedar... Aquí sí. Vale. Vente hasta aquí. Y ahora sí. Siguiente torno. Aquí vamos a seguir bombardeando antes de atacar. De todos modos... No sale victoria decisiva. Vamos a probar. Perfecto. Pues Udo es nuestro. Eso... Yo creo que ya es mucho. Vale. Y esto también va a ser nuestro. Vale. La ciudad ha perdido mucho tamaño con esta guerra. Pero bueno. Y conservo la ciudad. Veo dos ciudades nuevas. Muy bien. Ah, y por aquí acabamos los rangers estos. Bueno, pues te... Los vamos a traer por aquí. Y tú vas a producir... Pues vengo a un mercado. Ahí va. Tú también has acabado esto. Vale, muy bien. Creo que vas a producir una de infantería. Que no nos vendrá mal. A ver un momento. ¿Pudirías construir una maravilla? No. Estoy empeñado en construir todas las maravillas que podamos, como ya veis. Vale. Y tú lo primero que vas a hacer es reparar el granero. Y nada. Sigamos avanzando esta vez hacia Toronto. Que creo que es la última ciudad que les queda. Así que nada. Avanzaremos en el siguiente turno. Y tú... Bueno, ya tú eres una ciudad de mierda. Que no tiene nada. No sé qué construirte, sinceramente. Es que ya está un granero. Te tarda 65 turnos. Pues... Un momento, venga. Vale. Esas cosas las deberíamos haber hecho hace mucho, pero no nos dimos cuenta. En fin. Menudo fallo tuvimos ahí. Ahí va. Vale. Eh... Aquí. Además, no sé cuándo ha pasado esto. De verdad os lo digo. Tampoco han pasado tantos turnos. El capítulo anterior, ¿cuántos turnos pudimos hacer? 20. Y al principio del capítulo estaba todo perfecto. No sé. La verdad es que... Menuda cosa ha pasado aquí. Bueno, vamos a pasar turno. Mejorar infantería, por supuesto. Vale. Pues aquí luego sacaremos una arteria. A ver, si me das juguetes y me das marfil, ¿qué me darías por esto? Bueno. Olídate. No me mienes con esa cara de cabreo. Sí, sí. Me ha ido con la espalda, ¿no? Adiós. Vale. La primera vez que subí a la azotea del palacio de Potala, sentí como ya nunca sentiré, como si estuviera subiendo a la azotea de mi ser. Una dimensión del conocimiento que nunca antes había visitado. Muy bien, pues el palacio de Potala, en la capital del Tíbet. Bueno, histórico alojamiento del Dalai Lama, aunque actualmente ya sabéis que residen en la Inga. Creo que se debe construir barrios residenciales para albergar a nuestra creciente población. Deberíamos edificarlos en nuestras tierras más hermosas, cerca de maravillas naturales, o tal vez en la costa. Vale, pues a partir de ahora no debíamos de tener problemas de alojamiento conforme construyamos estas cosas. Los barrios residenciales de mayor atractivo albergarán más ciudadanos, mientras que los barrios residenciales en pantanos, aeropuertos o selvas tropicales no tendrán apenas población. Lo que me gusta de la ciudad es que todo es a lo grande, lo bonito y lo feo. Pues muy bien, vamos a ponernos Teatro de Bolshoi, o como se pronuncie. ¿Y aquí? Ah, Bolshoi. Vamos por medios de comunicación. Vale, pues muy bien. Le ha costado muchísimo en producirlo. La verdad es que tenía muy poca producción en esta ciudad, pero al final lo ha hecho. No sé cuántos capítulos lleva construyéndose esa maravilla, pero bueno, lo ha hecho, que es lo importante. Pues ahora mismo creo que vas a ir a por un monumento, que es algo que vas a excavar pronto, y así te tenemos libera de nuevo pronto. Vale. Creo que enviaré esta unidad a recuperar esos trabajadores para que puedan reparar cosas. En cuanto podamos. Vale. Y... Esto vamos a bombardear aquí. Y vamos a atacar aquí. Sí, los dejamos ya casi sin fuerza. Vale, tú vas a hacer esto. Tú, cuídate. Vale. Producción de Memphis. Sí, por hacer también esto de los anfiteatros y tal, porque todo lo que son museos arqueológicos y tal, luego nos permite guardar reliquias y tal, y puede estar bien. Pues venga, vamos a por el teatro. Así también nos dará cosas. Vale, 6. Me vas a producir... Otro comerciante no vendría mal. Aunque en esta zona ya hemos producido unos cuantos, ¿eh? Pues alguna unidad de combate tampoco vendría mal. Uy, un biplano. Sí, vamos a construir un avión. Que para algo construye aquí la base aérea, es verdad. Vale. Un granero, vas a hacer tú. Y políticas diplomáticas. La primera que vamos a tomar. Vale. ¿Es que me voy a tomar esto? Ahí estamos. Y nada, siguiente turno. Creo que ya no nos queda nada acá. ¿Los hindúes siguen resistiendo? No sé. Yo creo que ya habrá firmado la paz, supongo. Ah, no. Pues siguen en guerra con Saladino. Pero esta guerra está durando ya... Media partida. Desde luego, tanto los hindúes como... Los árabes van a estar muy debilitados. Y serán fáciles de derrotar, supongo. Por aquí tenemos un colón de Arabia. A ver dónde funda la ciudad. Desde luego está viniendo hacia acá. Y por ahí no hay mucho espacio. Vamos a quedar ahí a la defensiva. Eh, no. O sea, te voy a conquistar ya del todo. Estamos locos, sí. Eh... Ah, no. Son dos ciudades. Aquí está Toronto y está otra más. Vale. Mejor. Más para conquistar. Más zonas tendremos. Pues tú vas a empezar ya el bombardeo. Ahora que esperamos. Vas a venirte aquí. Esta ciudad de... Iguiningui, o como se diga, la construimos en el desierto. Ha crecido muy, muy lento. Pero poco a poco, como fue la segunda ciudad que fundamos, ya está en nivel 11, que es un nivel bastante grande. Con el tiempo, al final, pues bueno, ha terminado haciéndose una buena ciudad. En la torre Eiffel ya le queda poco. Vale, pues vamos a recapturar esta unidad antes incluso de atacar a estos. Yo creo que sí. Y más que nada porque podamos empezar a reparar las cosas cuanto antes. Y tú... Vas a perseguir primero a estos. Y después te irás hacia aquí a acabar con ese campamento. Bueno, tienes que esperar. Vale. Por aquí... Venga, una fábrica. Uruk. ¿Qué te tenemos que reparar a ti? Pero la verdad es que no te hemos hecho daños. No tenemos que repararte nada, lo cual me extraña mucho. No tienes muchas mejoras, así que te voy a hacer un molino de agua. No vale ser que no nos falte alimento en esta ciudad. Me enojo de religión y se está viendo por aquí. También tienen que estar gastando bastantes recursos, ¿no? En producir esos misioneros y tal, así que... Bueno, eso que nos hemos ahorrado por un lado. Vale, cuidado con esta unidad que aparece por aquí. Vale. Esa música. No sé de dónde ha salido, pero bueno. Está siendo casi más complicada la guerra contra los rebel... Contra los... Bárbaros que la guerra contra... Esas... Contra nuestros enemigos. Vale. Espera, vamos a hacer esto. Vale, Memphis... Una fábrica más. No vendría mal, pero antes voy a hacer un museo arqueológico que me hace más ilusión. Vale. 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 Bueno, pues en el siguiente turno yo creo que capturamos esa unidad. Es que, joder, me ha arrasado muchísimo, ¿eh? Es que luego habrá que gastar polución también en arreglarlo. A ver, esto no te lo voy a dar ni de coña. Y sinceramente, de esto solo tengo uno. Ah, no, estamos produciendo tres. Ah, esto no lo aceptarías. No puedo aceptar. Bueno, pues adiós. Pues sí, yo creo que la guerra más complicada que hemos tenido en toda la partida casi va a ser esto de los barabalos. Bueno, la más complicada no, si la que más daño nos ha hecho. Porque nos han destruido una cantidad de edificios descomunal. A ver, tú acércate aquí. A ver, me acabo de fijar que la podía mejorar a infantería, pero lo haremos en cuanto capturemos esa región. Vale. El león vas a repararte lo dañado. Que joder, 17 turnos. Me duelen el alma. Vale, por aquí teníamos... La alcantarilla no merece la pena. Vamos a tener una para el anfiteatro. Vale, esta unidad de rangers, la verdad es que se mueve súper rápido. Eso me gusta. La vamos a dejar por aquí por el sur. Ya llegará. Y nada, siguiente turno. Uy, aquí hay un campamento que también nos va a costar. Eh, no. Uh, uh, uh. Uh, lo que digas. Pero no. 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 Vale, pues yo creo que ya lo podremos asaltar. Sí, mucho ya podríamos hacer rato. Pero bueno, eso ha sido ya... Eh, disparar por disparar. Ala. Muy bien. Y aquí que... Joder. Está en un sanido. Bueno, espero capturar a esa unidad dentro de mi. No demasiado. Por aquí dispara a estos. Acaba con esto. Ala. Bien. ¿Conservar la ciudad? Sí. Vamos a conservar todas las ciudades que vayamos capturando. No le veo el sentido a arrasarlas. Así que vamos con ello. Esta ciudad ya es más pobre. Pero bueno. ¿Tú qué me puedes producir? Vamos por un banco. Y tú tienes acabado el monumento. Vamos a hacer un santuario. Venga. Es uno de los pocos sitios que tenemos que producir fe. Así que vamos a mejorarlo. Vale. Qué poquito tardes en esta biblioteca. La alhambra necesitaba un campamento, ¿verdad? Sí. Una colina adyacente a un campamento. Así que si hiciéramos un campamento aquí, podríamos hacer la alhambra ahí. Pues lo vamos a hacer. Y... Repararlo. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el capítulo que llevamos más de media hora. Yo creo que va a ser un capítulo muy productivo con esas... Con todas esas ciudades que hemos capturado. Y nada. El siguiente acabaremos con la guerra. Tomando Toronto. Que por cierto, veo que tiene por aquí Petra. Tiene alguna que otra maravilla. Así que perfecto. Y... Y nada. También administraremos las nuevas conquistas. Esto va a haber que reparar aquí algunas cosas y tal. Y por supuesto, habrá que acabar con los malditos bárbaros y... Y jodre. Y arreglar todo lo que nos han dañado. Así que nada. Espero que os esté pareciendo interesante la campaña. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el próximo capítulo. Por cierto, acabo de descubrir que por aquí tengo un constructor. Pues entonces, creo que tú te vas a poner a producir... Bueno, a arreglar lo que te hayan roto. Vale, pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.